¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Coldward El día de hoy vamos a estar desbloqueando lo que es nuestra arma secundaria, la R1 Shadowhunter Para toda esa gente que no sabe cómo desbloquearla, ya que recuerden que cada una de las armas nos pide ciertos desafíos para poder desbloquearlas Y en este caso dice, usando un arma sin accesorios consigue 3 medallas, 1 tiro, 1 baja en 15 partidas completadas distintas Pues bien, lo que nos pide es que tenemos que sacar esta medalla 3 veces durante cada partida amigos Te va a contar una sola vez cada 3 medallas que saques en las partidas amigos Para esto nos vamos a ir aquí atrás, nos vamos a ir a los barracones y vamos a ver lo de las medallas Que dice, mataste a un enemigo ileso con un disparo Para completar este desafío nos vamos a ir a lo que es partidas de grupo Y ya que estemos aquí nos van a salir 4 modos diferentes de juegos Lo que vamos a jugar nosotros va a ser palos y piedras Ya que en este modo vamos a poder utilizar lo que es el R1 Shadowhunter Y vamos a usar lo que es el cuchillo balístico Esto nos va a permitir amigos que nosotros matemos a un enemigo con un solo disparo Y como saben, este es solamente individual ya que nos enfrentamos contra todos Y la ventaja de esto es que nosotros podemos matar a los enemigos fácilmente Con esto prácticamente tendríamos que hacer más de 3 kills para que nos salgan las medallas Y en el pequeño gameplay que les voy a dejar aquí Aquí van a ver el total de las medallas que saqué Y al terminar la partida volvemos con ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como vemos al final de la partida dice las recompensas que hemos conseguido Y como ven hemos conseguido la R1 Shadowhunter Y lo que es un camuflaje para lo que es el cuchillo balístico Ahora si amigos vamos a nuestras armas secundarias Y como ven aquí ya tenemos desbloqueado lo que es el R1 Shadowhunter Esta es de la manera más fácil que podemos conseguir lo que es esta arma amigos Y recordando que el día de hoy la tengo al nivel 18 Ya que a la hora de jugar lo que es palos y piedras Si tú estás jugando con el R1 Shadowhunter Lo que te ayuda a esto es a subir de nivel Así no la tengas desbloqueada El nivel te va aumentando, aumentando y aumentando Y hasta el final que tú la desbloquees te la va a aumentar hasta el nivel 18 Que ahorita el día de hoy yo la tengo Y con esto amigos ya estaríamos terminando lo que es esta misión Para reclamar lo que es la R1 Shadowhunter Bien amigos espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó me gustaría que me dejaran un like Que se suscribieran amigos Y me gustaría que me comentaran en cuanto tiempo desbloquearon lo que es la R1 Shadowhunter Así que nos vemos en un nuevo video tutorial para Cold War Nos vemos pronto, adiós Chau 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 Chau